¡Ariat! Hola, ¿qué tal? ¿Y tú quién leches eres? Yo soy tú, pero no soy tú, soy otro tú, ¿vale? Soy otro tú, pero sigo siendo yo. Distinto de tú. Yo. Vale, estupendo, pero ¿qué has venido a hacer aquí? Ah, bueno, sí, es que vine porque recuerdo que por estas fechas había tarta de manzana y queso en la nevera y he venido a por un poquito porque estaba buenísima. Tío, quedaba un tozo y era para mí. Bueno, has tenido tiempo para comerte la tarta, ¿vale? Si no te has comido todavía es porque... Tu problema, tío. También he venido porque sé que te has pelado, ¿verdad que sí? Te has recortado la barba también y que tienes que hacer el saludo que siempre haces cuando haces eso. ¿Te acuerdas del saludo, no? Tienes que hacerlo al principio del vídeo, o sea, no lo olvides, ¿eh? Al principio del vídeo tienes que decirles el saludo. Si no, me enfado, ¿vale? Coleo, tronco... Amiguito. ¿Tú te crees que se me iba a olvidar? De hecho, estaba a punto de hacerlo hasta que has llegado tú. Bueno, vale, me alegro que lo tengas muy claro. Estupendo, me siento mucho más tranquilo. De todas formas, yo me tengo que ir yendo ya, que si no se me pasan las uvas. Y que recuerda que yo soy canon, ¿vale? No lo olvides. ¿Cómo que eres canon? ¿Qué quieres decir con eso, payaso? No lo entiendo. Ah, eso ya lo entenderás. Aún falta un poquitín para que lo puedas comprender, ¿vale? Yo, por ahora, por ahora, yo... Yo me voy, me voy, ¿vale? Así que no olvides el saludo, ¿eh? No lo olvides. Y recuerda que la senda del héroe y esas cosas, ¿no? Con mi cara te hay fuerza, algo así, ¿eh? En esta realidad lo es. Sí, creo que sí. Adiós. No olvides suscribirte al canal y, por supuesto, darle un me gusta para apoyarme a mí y a mis vídeos y a mi vida y a esas cosas, si os quiero mucho. ¡Muah! Bienvenidos al Reino Pelado. Soy Olym Mastir y estamos en un pequeño vídeo en el que quiero comentaros mi opinión sobre Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Bueno, ayer Nintendo, pues, mostró un tuit y un vídeo comentando que habría un juego, precuela de Breath of the Wild, que narraría la historia de hace 100 años al juego, ¿vale? De hace 100 años a Breath of the Wild, cuando los elegidos se enfrentaron contra el cataclismo y perecieron en el intento, pobrecillos. Y realmente quería comentaros un par de cosillas que quería aclarar aquí en este vídeo, ¿vale? Además de que quería comentaros que el 26, ¿vale? No lo olvidéis, el 26 de este mes habrá una actualización del juego. No sé si darán más detalles sobre el DLC, sobre algún Amiibo nuevo, alguna edición especial en Occidente, porque hay una edición especial en Japón. Bastante chula, de hecho. Para los que no lo sepan, pues, este juego, Hyrule Warriors, es básicamente otro musou. Es como, es otro musou, es como, es como, es como, es como Hyrule Warriors, Definitive Edition, pero, en vez de ser un juego así, fanservice, que pilla de muchos juegos de la saga, está centrado únicamente en Breath of the Wild, ¿vale? Es un musou, es un Warriors centrado en Breath of the Wild, ¿vale? Es una precuela a este juego, porque trata de los acontecimientos de hace 100 años, ¿vale? Hace 100 años, cuando los héroes y los elegidos, perdón, Link, Zelda, Revali, Daruk, Urbosa y Mipha, se reúnen con las bestias divinas para hacerle frente al cataclismo, ¿no? Y me gusta mucho que sea otro musou, ¿vale? Que sea otro Hyrule Warriors, porque es una guerra, es una guerra. Y qué mejor tipo de juego que un musou para que se refleje bien ese conflicto. Porque un Zelda convencional no creo que encajase con este tema en concreto, ¿no? Este tema de batallas por el bien y la paz de Hyrule, que acaba mal, acaba mal. Todos sabemos que acaba mal, realmente, realmente, a lo mejor alguien ve molesto que se cuente una historia cuando ya se sabe el final, pero, oídno cuando os digo que me parece muy maravilloso. Muy maravilloso porque, uno, conocemos un poco más el Hyrule de hace 100 años. Dos, vemos más de los personajes como los elegidos y veremos más desarrollo de ellos. Tres, veremos más historia del juego, ¿vale? Y todos sabemos que Breath of the Wild flaquea un poco en historia. Y este juego está para corregir eso un poco, ¿no? Este juego está para servirle de apoyo en lo que viene siendo la historia, ¿no? Y me parece, me parece muy bueno, me parece muy bueno. Tengo, tengo muchísima curiosidad, muchísima curiosidad por cómo, cómo va a ser. De hecho, en el trailer, en el, bueno, en el vídeo que se nos mostró, que mostró Nintendo, era básicamente, mostraban, apenas mostró, apenas mostró gameplay, perdón, pero sí mostraron muchas escenas, o al menos muchos pedacitos de escenas. Linky Zelda fuera del castillo, que está siendo ya seado por Ganon, Urbosa y Mipha parecían que estaban en sus bestias divinas correspondientes, a punto de enfrentarse a las iras de Ganon. Que eso va a ser muy duro, por supuesto, o sea... Aquí van a morir todos, ¿vale? Aquí van a morir todos. Esto es, Harald Warlords, todos mueren aquí. Ese es el nombre del juego. Y eso va a ser muy duro, eso va a ser muy duro. Yo digo ya que me va a doler mucho en el alma, voy a ver morir a mi pececita favorita del juego, ¿vale? El amigo es horrible, pero el personaje es... Yo la quiero mucho, yo la quiero mucho. Y me va a partir el corazón verla morir. No quiero verles morir, tío. Va a ser muy duro. Va a ser, de hecho, me gusta mucho que vaya a perder todo. O sea, que los buenos pierdan, tío. O sea, eso es algo que no ha pasado antes en la saga. Que sí, que en Ocain of Time se hable la línea del oro de caído, pero en el juego, en Ocain of Time, tienes que vencer a Ganon sí o sí. No hay una opción en el juego que tú digas pierde para desbloquear este final. No, no, no. El final de Ocain of Time del juego es vencer a Ganon y salvar el reino. Sin embargo, aquí, por mucho que te vayas a esforzar, el final va a ser el mismo. Los elegidos muertos, Hyrule destruida, mucha peña muerta, Zelda encerrada en el castillo, Link recuperándose en la cámara de la resurrección... Va a acabar mal. Va a acabar mal y me parece muy guay eso. Muy guay. Es que me parece guay. Es muy triste, pero es que es así, tío. Es así, ¿qué le puedo hacer? De hecho, se han enseñado también un par de imágenes de gameplay. Y como podéis ver, te he puesto aquí la imagen de fondo, visualmente, o sea, el hub, ¿vale? Se ve muy similar al de Hyrule Warriors. Tenemos la vida arriba, una vara de ataque especial debajo de los corazones, el número de personajes que podemos seleccionar en ese combate, también está debajo, y por supuesto, el mapa a la derecha, abajo a la derecha, perdón, junto con el objetivo de la misión, un poco hacia arriba. Me gusta mucho que esto no vaya por bastiones, como iba por bastiones, pero quiero decir, aquí es una zona del mapa entera, ¿sabes? No está vida. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen se ve la llenura de Hyrule, y en esta otra imagen se ve el dominio Zora, y me gusta que sea el dominio Zora entero, o sea, parece ser que es el dominio Zora entero, porque el mapa encaja más o menos con el tamaño de la zona, y eso me gusta mucho, me gusta mucho porque es bastante grande el mapa, o sea, no sé cuándo se tardará en llegar de una punta a otra, pero al menos dos minutos, quizás, o tres minutos en llegar de una punta a otra, quizás, quizás, quizás. Eso me gusta mucho, me gusta mucho, o sea, no solo porque es más amplio el campo de batalla, sino porque también hay un poquitín de exploración, también hay un poquitín de exploración en esas zonas, en el pasado, ¿no? De hace 100 años. Eso también me gusta mucho. Después, respecto a personajes jugables, bueno, sabemos que está Link, está Zelda, están los cuatro elegidos, Daruk, Mifa, Urbosa y Revali, y la gente ya está empezando a pensar que Impa podría ser un personaje jugable. Impa aparece, de hecho, en el tráiler este, aparece dos veces, ¿vale? En una aparece arrodillada junto a Link, frente al... a... a... a Rohan, al rey de Hyrule, y en otra aparece junto... junto a Zelda, cuando está el castillo lleno de... lleno de... del miasma de Ganon. Sinceramente, me gustaría que fuese Impa un personaje jugable. De hecho, sería estupendísimo que Impa, Prunia y Robert fuesen jugables. Los test. Sería muy chulo, muy, muy chulo. Yo creo que podrían encajar de algún modo utilizando tecnología ancestral. Robert, por ejemplo, utilizando tecnología ancestral. Prunia utilizando... yo qué sé, vete tú a saber qué. Y... e Impa, por supuesto, utilizando armas Sheikah o lo que sea. Impa Sagin, seguro que... que guay, vamos a ver a Impa de joven, tío. O sea, todo eso me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión. Me parece estúpido, pero es verdad. Y de hecho, me pregunto, me pregunto, sí, al igual que... al igual que en Hyrule Warriors, me pregunto si habrá un par de niveles o un par de... escenarios donde controlemos a los malos. Pues si recordáis, en Hyrule Warriors hay una... hay un arco, ¿vale? O sea, acaba el arco principal y después empieza otro arco donde controlamos a Ganondorf, a Grahim y a Zant. Y ojalá... Y me duele mucho decir esto, pero ojalá controlemos a las iras de Ganon. Porque imagínate tú enfrentarte como la ira del viento a Revali, tío. O sea, tú eres la ira del viento y vas a matar a Revali. O sea, imagínate qué pasa eso. ¿Yo? O sea, a Revali no me importa. Yo a él le mato todo lo que tú quieras, pero me pones a esta delante. Asustada y acojonada en una esquina y yo siendo la ira del agua antes me mato a mí que matarla a ella. Pero bueno, ¿habrá bando enemigo con el que jugar? No lo sé. No lo sé. Sería interesante verlo. Sería interesante verlo. Pero habrá que esperar a más noticias. Por supuesto, el juego tendrá compatibilidad con Amigo, ¿vale? Los elegidos, obviamente, van a tener alguna función importante en el juego. No sé si desbloquearán armas o desbloquearán alguna skin o algún escenario cinemática. No lo sé. No lo sé. Imagino que los Amigos de Zelda y Link también serán compatibles. Y creo, creo, o sea, no lo creo, pero sería gracioso más o menos que haya un Amigo del guardián huevo este que está en la portada. Me hace mucha gracia este tipo. Es pequeño, es blanco, es como muy... No lo sé. No lo sé. Creo que la función de ese guardián va a ser la de guiar a Link en el combate. Igual que en Harry Warlords, Link tiene una edad de acompañante que dice Link, mira no sé qué, Link, no sé cuánto, Link, mira la princesa te ha dicho no sé qué. Pues yo creo que ese guardián va a cumplir la función deseada en plan Link están atacando la zona norte de la llanura, Link están golpeándome en la cabeza, por favor, ayúdame. Y no voy a detener esa función, ¿vale? Porque sinceramente no sé qué otra función puede tener ese Renacuajo. Y... Yo me parece bastante curioso el bichejo este, el guardián huevo. Porque... Uno, si muere aquí en este juego pues genial. Pero dos, si no muere y se desaparece en el primer juego a lo mejor en la secuela reaparece. No lo sé, no me quiero tampoco meter mucho en eso, pero eso ya es especulación ahí que me marco yo porque me apetece. Después, el juego pesa 15,6 GB que es bastante, de hecho. No sé si se deberá a que tendrá muchas cinemáticas o... o qué. De hecho, eh... pienso, pienso que este Haru Warriors no va a ser como Haru Warriors que teníamos antes, el primer Haru Warriors. ¿Por qué? Porque este juego está más centrado en una trama relacionada con un juego, ¿vale? Es la precuela de Breath of the Wild al fin y al cabo. Los personajes, la historia, está todo conectado. y de hecho, se forma una trilogía con este Haru Warriors nuevo, Breath of the Wild y la secuela cuando salga, ¿vale? La secuela cuando salga el año que viene o lo que sea. Y esta sería la tercera trilogía de The Lying of Zelda porque tenemos la de The Wind Waker, Phantom Norglass y Spirit Tracks y está la de I'm into the Past, Los Oracles y Link's Awakening, ¿vale? Y esta sería la tercera trilogía, pero esta es especial porque esta es la primera en la que los tres juegos tienen lugar en el mismo lugar con los mismos personajes y con los mismos protagonistas. Y eso pues, oye, eso pues, oye, oye, si Haru Warriors la era de Cataclismo lo peta en la historia, o sea, lo hace genial, ya con esto sería la hostia. Súmale la secuela que seguro que va a ser un una brutalidad de juego, es que ojalá, ojalá, es que vaya, va a ser una trilogía de Aupa, gente, va a ser una trilogía de Aupa. Y lo bueno es que Koei Tecmo Games, que son los que desarrollaron Haru Warriors aquí, los de Koei Tecmo Games han trabajado codo con codo con los de con el equipo de Zelda, así que dudo mucho que haya alguna contradicción en la historia o discrepancias o cosas que no encajen, ¿vale? Dudo mucho que haya eso, porque como he dicho han trabajado juntos y se han esforzado mucho para que esto vaya a muy buen pie y sinceramente tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de ver el resultado final del juego que sale en dos meses, sale en noviembre, o sea, estamos en septiembre, después octubre, después noviembre, y ya sale el juego, el 20 de noviembre, tío. Oh, muy guay, muy guay. Eso sí, también quiero comentaros, doblaje, el juego va a estar doblado, ¿vale? Va a estar doblado en español, en francés, en alemán, seguramente estará doblado en todos los idiomas en los que estaba doblado, en vez de igual. ¿Por qué pienso esto? Porque en la escena final del trailer se ve a Zelda llorando, ahí en plan, porque es muy llorica, no, pobrecita, pobrecita, que ha sufrido mucho, pobrecita, no, no, no. Está llorando y dice una frase de no dejaré que os pase nada o yo los protegeré, o algo así dice. Y eso es una escena que no hemos visto en la zona de igual, es una escena completamente nueva. Así que, sí, seguramente el Harry Wario en el área de cataclismo esté doblado. De hecho, tiene sentido que lo esté, porque sería un poco de desperdicio no aprovechar las cinemáticas, o sea, que los personajes no tengan voz en las cinemáticas, ¿sabes? Multijugador local, ¿vale? Al igual que el primer Harry Wario. Así que puedes estar con tu colega en el salón hinchándote de hostias por todo el mundo de Hyrule porque mola mucho, porque mola mucho, tío. En fin, estoy emocionado, estoy emocionado porque yo cuando jugué Breath of the Wild me faltó historia del pasado, de hace cien años y la era de cataclismo va a llenar ese hueco que me dejó Breath of the Wild y no puedo estar más contento, tío, no puedo estar más contento y encima un Warriors, tío, va a ser otro Musou, tío, y no veo otro modo de juego más acertado, tío, es una maldita guerra, tío, es una guerra y un Musou es muy, muy acertado para ese, ese ámbito en el juego, ese, ese, ese gameplay, tío. Así que, estoy muy emocionado, muy, muy emocionado. Otra cuestión que quería comentar es que el cucharón, el cucharón, tío, el cucharón será disponible para las personas que compren el juego de forma digital, ¿de acuerdo? Sin embargo, la página web pone que que podría estar de pago en un futuro, ¿vale? Así que, DLCs, este juego tendrá DLCs, ¿vale? No, como digo, no sé si habrán personajes que se incluirán o escenarios o cinemáticas nuevas, lo que sea, no sé qué habrá, no sé qué habrá, esperemos al día 26 a ver qué nos enseñan de novedad, pero eso, dependiendo de lo que sea me lo pillaré o no. Acabaré pillándomelo porque soy un, soy un desastre. Tengo muchas ganas de jugarlo, de verdad que sí, o sea, jugar con Urbosa contra los Giga, tío, defendiendo a la ciudad Gerudo, jugar como Daruk en la moteda de la muerte utilizando ataques especiales que es súper épico, tío, jugar como Revali usando el arco y flechas bombas o las flechas que sean, tío, jugar como Mifa y utilizar el agua y la lanza atravesando cualquier enemigo, tío, jugar con Zelda utilizando la piedra Sheikah que va a ser la hostia utilizar la piedra Sheikah con Zelda, lanzando bombas, paralizando enemigos, utilizando el imán, va a ser muy guay y por supuesto con Link y espero que Link tenga también un arsenal de armas, es decir, le vamos con la espada sobre todo y con el cucharon, pero me gustaría verle también con mandobles, con hachas, diferentes tipos de escudo, no sé si diferentes tipos de escudo porque lleva armadura de Iliano, de soldado Iliano y está con el escudo Iliano y espada Iliana, pero me gustaría verle con distintas variedades, ¿sabes? Aunque, claro, eso depende. Una cosa que se me ha olvidado comentar porque me he ido por las ramas es que, como he dicho antes, este Hero Warriors en la área de cataclismo está centrado en Breath of the Wild, ¿vale? en Breath of the Wild a tope, a tope. Creo, yo creo que va a ser un juego más centrado en historia que en modos de juego como lo es Hero Warriors. Hero Warriors tiene varios modos de juego, tiene el modo aventura que es la historia principal, ¿vale? Perdón, tiene el modo leyenda que es la historia principal y tiene el modo aventura que son los diferentes mapas, está el mapa de NES, el mapa de The Wind Waker, el mapa de Twilight Princess, de Link's Awakening, Mayor Asmash, Alimiting Wars, ¿vale? Hay diferentes tipos de mapas de diferentes juegos de Zelda, ¿vale? También tiene otros modos de juegos como batallas rápidas y batallas contra jefes y cosas así. Las hadas también están por ahí. No sé si vamos a ver eso en la era del cataclismo, es decir, creo que va a ser un juego más bien centrado en la trama, o sea, tendrá su modo leyenda, tendrá así eso, batallas rápidas y quizás contra jefes para poder subir de nivel a los luchadores y tal. Va a ser un plantel muy pequeño, va a ser un plantel mucho más pequeño que este por razones obvias, o sea, aquí hay como 30 personajes, creo, más o menos, me suena que son 30 aproximadamente y en vez de igual obviamente no van a haber 30 personajes, van a estar los 6 elegidos y a saber si 5, si 5 más teniendo suerte o 6 más, ¿sabes? Por eso me preocupa un poco el contenido de la era del cataclismo, porque no sé cuánto contenido tendrá, no sé si será solo la historia, si tendrá algún mapa de aventura, podría tener un mapa de aventura basado en el mapa de Breath of the Wild, por ejemplo, eso no creo que eso fuese canon, pero ya veremos, ya veremos a ver cómo va ese asunto, ¿vale? Cómo va ese asunto de cuánto juego hay, o sea, cuánto va a durar el juego si quiera, ¿sabes? Porque si hay solo una línea recta de eventos de estar atacando la lluvia de Hyrule, vamos a ir para allá, están atacando Domino Zoro, vamos a ir para allá, para allá, para allá, así luchando en diferentes fases hasta que lleguemos al final, que dirán, vamos a morir y mueren todos, ¿vale? Y mueren todos. No sé si será así o irá de otra forma. Obviamente va a haber muchas, es que se nota que va a haber muchas cinemáticas para acompañar los combates o los niveles o las fases. Y eso está bien, eso está bien porque así vemos más más a los personajes, vemos más a los personajes y vemos más el mundo de antes, tío. Va a ser muy épico, este juego va a ser muy, muy épico. Va a quedar de miedo, o sea, yo estoy muy ilusionado, no lo he reservado todavía, lo reservaré a partir del día 26 a ver qué anuncian, porque a lo mejor anuncian una edición especial para Occidente y yo me la pillaré seguramente. Ah, porque en Japón tienen una que trae una copia en formato físico, una placa acrílica con arte del juego, una manta con diseños de la parabela, que eso tiene que estar súper chulo, y una figurita metálica, o sea, yo creo que es el huevo, tío, va a ser el guardián huevo. Pero bueno, si traen algo en Occidente, pues que sea guay, si no, pues nada. Y ya me caigo, ya, porque llevo ya muy buen rato hablando y tengo hambre. Así que si no os importa, me voy a despedir ya del vídeo de hoy y decidme en los comentarios qué opináis vosotros, qué os parece, ¿tenéis ganas o no tenéis ganas? Yo tengo bastantes ganas, va a ser, va a ser prometedor esto, o sea, va a estar muy guay, va a estar muy, muy guay. Pero nada más. Así que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un me gusta y compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Suscríbete al Rino Salado para ver más vídeos, cederos. Esto ha sido todo y que la Sanda Lebre os conduzca a la Trifuerza. Adiós. ¿Quieres más bonita? ¿Quieres más bonita?